¡Ah! Bueno, ahí viene Santiago de su vuelo en parapente. ¡Santi, saluda! Bueno, como les digo, ahí viene ya Santiago de su viaje. Están dando las vueltas para poder aterrizar tranquilos. Ahí viene. Sí. Es que cuando está preso, es que está preso el muchacho ha hecho bueno la vieja que ha hecho esto. ¿Cómo podemos hallar ahí? Oye, ¿cómo iba a terriz al muchacho con un video que no queda? ¡Saluda, Santi! ¡Santiago! ¡Santiago! Mira, saluda. ¿Cómo te fue? Saluda a la cámara